Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este amanecer de lunes. Bienvenidos. Vamos de inmediato con nuestros compañeros que son parte de la fuerza periodística de TN5 Matutino. Meiling Paola Cotto desde San Pedro Sula. Gracias por estar con nosotros. Edas Carrasco. Y más adelante, Roge Rubio. Listos, compañeros, y gracias de antemano por estar desde muy temprano en este espacio para informar a nuestra población. Mientras tanto, vamos con lo más importante de sus instantes en las últimas horas en la patrulla en octubre de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Ceiba. Muy buenos días. Minutos de sus obras se vivieron ayer luego del encuentro entre Olimpia y Motagua en las afueras del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino. Todo marchaba con tranquilidad hasta que un reducido grupo seguidor de los albos se enfrentaron con miembros de la policía militar del orden público, lo que provocó prácticamente en un campo de batalla entre aficionados y uniformados y tras sufrir los efectos de las bombas lacrimógenas estos aficionados optaron por refugiarse en este autobús donde fueron identificados por las autoridades y posteriormente requeridos donde fueron llevados a la estación metropolitana número 1 donde cumplirán un lapso de 24 horas en detención por el delito de escándalo en villa pública luego de los incidentes que se presentaran después del partido entre olimpia y motagua las atenciones del principal centro asistencial del país no dieron abastos ambulancia tras ambulancias llegaban a cada instante hasta la sala de emergencia del hospital escuela donde los pacientes eran atendidos por los médicos y enfermeros de este lugar muchos de ellos ingresaban con heridas en su cabeza provocadas por arma tipo punzocortantes y heridas provocadas por piedras tras ejecutarse varios disturbios en las afueras del estadio nacional como en algunas colonias en donde se registraron estos hechos lamentables varios de estos pacientes que ingresaron en horas de la noche ya fueron dado de alta mientras que otros siguen hospitalizados debido a las heridas que presentaban en su cuerpo y a la altura del kilómetro 30 carretera que se conduce al departamento de el paraíso se registró un accidente vehicular donde resultó esta persona herida a quien se le desconoce su identidad este hondureño fue transportado desde una ambulancia de la cruz roja hasta la sala de emergencia del hospital escuela en carácter desconocido aparentemente este joven se conducía hasta el oriente del país cuando sufrió un percance en esta carretera que se ha convertido en el dolor de cabeza para muchos que transitan por este lugar otro accidente se registró en la carretera que se conduce al departamento de olancho donde este señor fue ingresado de manera rápida al hospital escuela tras sufrir un accidente vehicular cuando se conducía a la capital de la república aparentemente el carro que conducía este ciudadano sufrió desperfectos mecánicos y de inmediato fue a estrellarse a un paredón sufriendo varios golpes en su cuerpo tras el fuerte impacto que provocó el vehículo aunque sus familiares no quisieron dar el nombre de este hondureño se supo que era dueño de varias tiendas en juticalpa y se dirigía a tegucigalpa para comprar productos y en su propia motocicleta este joven sufrió un accidente que le pudo haber costado su vida cerca de la unidad metropolitana número uno en el barrio abajo de tegucigalpa los motivos del accidente aún se desconocen ya que aparentemente el joven no conducía bajo los efectos del alcohol y se dirigía hacia su casa de habitación este hondureño fue llevado de emergencia al hospital escuela donde permanece recuperándose a la espera que le den el alta médica más información hasta la zona norte con cristian baide muchas gracias tony munguía buen día honduras continuando con la patrulla nocturna ahora desde el valle de sula informamos sobre la muerte de un ciudadano en la entrada de la colonia villaflorencia de san pedro sula ayer en horas de la noche los conductores de una camioneta y un rapidito fueron protagonistas principales de la muerte de gilberto vanegas un motorista de unos 50 años de edad que viajaba a bordo de una bicicleta en contravía según el relato de testigos sobre la prolongación de la avenida junior cuando fue embestido por la camioneta luego de ser impactada por el rapidito que intentó ingresar a la colonia antes mencionada sin percatarse el conductor de que a su derecha transitaba el vehículo particular eso hizo que vanegas fuera embestido fuertemente hasta quedar sin vida la policía de tránsito llegó al lugar del accidente y requirió a ambos conductores para continuar el proceso por el homicidio culposo algunos aficionados del club deportivo motagua en la capital industrial también salieron a las calles para celebrar la copa número 16 que lograron ayer en la final del fútbol hondureño en la avenida circunvalación varias familias con sus banderas llegaron para gritar campeones llenos de júbilo por el torneo conquistado ayer en tegusigalpa contra el club olimpia deportivo por un espacio de unas dos horas los sanpedranos azules compartieron sanamente sin perjudicar el tránsito vehicular con esto pasamos hasta la ceiba con la un monje y la información generada entre anoche y esta madrugada en el litoral atlántico muchas gracias cristian bain iniciamos nuestra patrulla nocturna en la ciudad de la ceiba y sus alrededores las autoridades de fusil informaron que mediante operativos en el marco de las operaciones de navidad catracha y fin de año miembros del tercer batallón de la policía militar de orden público como parte de estas actividades dieron detención a varias personas en la aldea caraca del municipio del porvenir atlántida los detenidos corresponden a los nombres de josé alejandro aria de 39 años de edad carlos alberto matute martínez de 40 años de edad y juan ángel linares pacheco de 28 años de edad las autoridades policiales decomisaron dos armas de juego en estos operativos un chaleco antibal a color negro de uso comercial y un vehículo toyota tacoma que fue puesto en mano de las autoridades competentes para su investigación correspondiente mientras los operativos por parte de los entes policiales en los distintos sectores de esta ciudad de la ceiba continúan con el fin de brindarle seguridad a la población durante las últimas horas la fuente policial no reportó incidentes lamentables en esta localidad y se mantienen al pendiente para brindarle seguridad a la población y en el municipio de tocó a departamento de colonas autoridades policiales informaron de la detención de gloria y amilet pineda de 34 años de edad aquí en según las autoridades policiales se detuvo por el delito de posición y tráfico ilícito de droga a la misma que se le decomisó en un saco color rojo 38 paquetes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana con un aproximado de 120 libras la misma fue puesta a mano de las autoridades competentes para su proceso judicial y finalizamos nuestra patrulla nocturna con una noche bastante fresca en los distintos sectores de esta localidad ya que la alerta verde continúa para esta localidad y el departamento de colón se mantiene en alerta maría por 36 horas más según las autoridades de copeco hasta aquí la patrulla nocturna gracias por su sintonía una menor de apenas cinco años de edad procedente de nacaome valle fue ingresada la tarde del sábado a la fundación de atención a niños quemados en la capital la pequeña con graves quemaduras en la lengua producto del uso de la pólvora según los padres introdujo un explosivo en su boca en un descuido y no pasó mucho tiempo para que otra menor cayera en las garras de la pólvora la madrugada del domingo un menor de 15 años de la colonia honduras en la capital resultó con serias quemaduras en una de sus manos tras estallarle un explosivo conocido comúnmente como cebolla hasta la fecha se contabilizan ocho menores quemados por explosivos de pólvora en diferentes partes del país los cuales se invierten al menos 55 mil en piras diarios para su tratamiento por esta razón las autoridades fortalecen los operativos de decomiso de pólvora en los principales mercados de las ciudades donde se prohíbe la venta de este producto el año 2017 se cerró con 26 nuevos producto del uso de la pólvora durante el mes de diciembre y los primeros seis días del mes de enero del 2018 vamos a nuestra primera pausa comercial al retorno tenemos toda la información seguirán o no las bajas temperaturas ha amanecido sobre tebus y galpa con una temperatura de aproximadamente 17 grados tenemos los detalles esta mañana desde el comité permanente de contingencias copeco y de otras partes de el país regresamos gracias por estar con nosotros en este lunes 17 de diciembre de el 2018 saluda mi compañera unice lópez unice que tal que tal juan carlos a 14 días de culminar el año 2017 y ya con muchas expectativas del próximo año desde luego con una navidad casi a la vuelta de la esquina menos de la semana una semana una semana el próximo 24 el lunes el lunes y ya estamos en la fiesta de navidad ya le compras los estrenos a sus hijas a sus hijas se recuperan para esta temporada comenzamos con las informaciones a esta hora resaltamos accidente vial entre un rapidito y una camioneta deja como resultado una persona fallecida estamos hablando de un ciclista tras ser embestido tenemos los detalles tenemos toda la información hoy inician sus labores casi 100 nuevos agentes penitenciarios quienes vendrán a reforzar los centros penales a nivel nacional se dice que vienen con nuevas disposiciones tenemos la información además el papa francisco está de cumpleaños hoy llega su aniversario de vida número 82 hay fiesta en la santa sede también resaltamos partes involucradas inician a partir de hoy la discusión del salario mínimo los trabajadores dicen estar confiados en llegar a un acuerdo que reúna sus expectativas doble vuelo de águilas uno aquí en honduras y el otro en méxico honduras tiene nuevo campeón es el motagua quien gana la olimpia en el marcador global dos goles contra uno el cuadro melenudo no pudo alcanzar el objetivo lo dio todo por el todo para su afición mientras en méxico el club américa el club américa toca la gloria la noticia del día es presentada por el gallo más gallo compare y compruebe temperatura baja sobre la ciudad capital hay quien ya están hablando más bien de 13 grados centígrados que les parece tenemos información con el periodista edas carrasco a esta hora desde el comité permanente de contingencias copeco edas si nos puede ayudar a esta hora a identificar las ciudades principales de honduras cuánta está la temperatura el día de hoy con usted buenos días buenos días buenos días juan carlos se unicen al estudio las temperaturas más bajas según nos ha dicho el pronosticador de turno mario centena aquí en senados copeco es la esperanza intibuca buenos días muy buenos días muy buenos días a todos los auditorios en la esperanza intibuca 11 12 grados centígrados una temperatura a esta hora de la mañana aquí en la ciudad capital entre 13 y 14 grados centígrados son temperaturas bastante agradables que estamos teniendo en todo el territorio nacional así esperamos que continúe este día las máximas todavía el día de hoy son temperaturas bastante frescas esperamos que ya para el día de mañana tengamos una mejor recuperación en cuanto a las temperaturas máximas esto significa que la alerta maría continúa en el litoral así es todavía el día de hoy a esta hora continuó la alerta esperamos que en el transcurso de la mañana la mesa técnica de copeco se reúna para ver si se extiende o se degrada la alerta por los momentos se mantiene la alerta maría en colón verde en islas de la bahía y en atlántida y cortés hasta cuando cesan las lluvias por los momentos el día de hoy tenemos muy buenas lluvias todavía en la parte caribe de honduras islas de la bahía atlántida y colón son los departamentos en que la lluvia podría ser más intensa los acumulados más altos luego lo que es cortés el norte de lloro y el norte de olancho aquí en la parte central en el occidente y en la parte oriental muy probablemente tengamos lluvias o lloviznas de carácter leve y para la región sur pues condiciones mayormente secas cielos despejados en la región sur el oleaje como estará el oleaje ya hoy todavía sigue alterado del caribe así que debe tener mucho cuidado las personas que que faena en la parte caribe de honduras todavía tenemos de 4 a 6 pies con máximos de 7 y el golfo de fonseca muy normal de 2 a 4 pies así es mario centeno nos ha explicado eunice y juan que las temperaturas aquí en tegucigalpa en distrito central esta madrugada estuvieron alrededor de 13 grados centígrados así que con este informe voy a con usted al estudio gracias edad carrasco y nos quedamos en este tema porque en el departamento de atlántida también hay alerta y se encuentran a un monje buenos días como están las temperaturas a esta hora naum muchísimas gracias buenos días eunice juan carlos en estudio de tn5 matutino en efecto tal y como ustedes se lo ven en las imágenes hemos amanecido con unas temperaturas bastante bajas según las autoridades de copeco en la región esto estaría entre 19 a 20 grados acá en la zona atlántica del país principalmente aquí en la ciudad de la ceiba estas temperaturas impactan en la población porque la zona del caribe hondureño es una zona bastante caliente y no es anormal que estas temperaturas se mantengan de esta manera que hemos amanecido este día y que hemos tenido la noche de ayer y esta madrugada el oleaje normalmente se ha bajado en comparación a lo que se estaba presentando el día de ayer esta mañana podemos presenciar las imágenes de mi compañero Alexis Río normalmente un oleaje que ha bajado y que pues esto podía reactivar nuevamente las actividades marítimas en los diferentes sectores del caribe hondureño pero siempre las autoridades de copeco recomiendan a los sectores tomar precauciones sobre este frente frío que está dejando temperaturas muy bajas y que hasta el momento no ha dejado mayores consecuencias en la zona atlántica del país este departamento se mantiene en alerta verde y por supuesto el departamento de Colón donde mayormente se han estado presentando lluvias en distintos sectores durante este fin de semana no hay ningún paso incomunicado todo se mantiene con normalidad gracias a Dios hasta el momento en los diferentes sectores de la zona atlántica del país solo estas temperaturas bastante frescas que no estamos acostumbrados acá en la zona del caribe hondureño ya que es una zona muy caliente tal y como lo mencionamos en el inicio de nuestro contacto pero se mantiene al pendiente sobre este frente frío que está dejando temperaturas bajas en los distintos sectores de la zona atlántica del país de momento no ha habido ninguna novedad Juan Carlos según hice normalmente un clima bastante agradable aquí en la ciudad de La Ceiba estaremos al pendiente de esta bella ciudad para informarles de cualquier actividad con esto retorno con ustedes al ser principal en Tegucigalpa buenos días la noticia del día fue presentada por el gallo más gallo compare y compruebe en así las cosas del comité permanente de contingencias COPECO desde la ciudad de La Ceiba y es que en la ciudad de La Ceiba como dice esta mañana nuestro corresponsal es bien difícil que se den este tipo de temperaturas por ende seguro seguro la gente en La Ceiba se ve muy afectada y paraliza de una u otra manera la economía verdad siempre hablando de la pesca inclusive la pesca artesanal para aquellas personas que al diario vivir porque se prohíbe fañar vale la pena decirlo lógicamente con el objetivo de evitar las muertes verdad especialmente en el litoral atlántico vamos con Henry Fiallos esta mañana es una de las ciudades o uno de los sectores cuyas temperaturas son las más bajas desde la esperanza de Intibucá Henry buenos días que tal ha amanecido la esperanza muy buenos días licenciado Juan Carlos el presidente de DN5 Matutimo en UNICE estamos aquí en el departamento de Intibucá como usted lo mencionaba sí efectivamente estas son las temperaturas más bajas registradas en el territorio nacional bueno ha amanecido el día de hoy nublado en lo que es el cordón verde de la ciudad de la esperanza de Intibucá que es una serie de cerros que cubren la ciudad más fresca de Honduras amanecieron completamente nublados al igual que el cerro San Cristóbal parcialmente también nublado y el cerro Huagua que está ubicado en el barrio Uruguay también está cubierto por una neblina en esta mañana aquí en el departamento de Intibucá bueno amanecimos el día de hoy a 10 grados centígrados pero con temperaturas aún más bajas en la zona montañosa en las partes más altas del municipio de Intibucá tenemos unos sectores como Chiligatoro, Huise y otros sectores más que han amanecido completamente nublados en sus carreteras y comunidades bueno la temperatura es muy baja y quiero decirme que por las horas de la madrugada el día de hoy también era muy difícil poder reconciliar el sueño por el hielo que se estaba presentando el día de hoy y bueno en las extremidades, en los pies es muy difícil poder volver a conciliar el sueño si se despierta en la madrugada de hecho muchas personas se despertaron el día de hoy con estas temperaturas muy bajas que han descendido hasta 9 grados centígrados es lo que le podemos mencionar desde la ciudad más fresca de Honduras la ciudad del Manto Blanco algunas personas cotidianamente ya por la obligación de sus actividades se han desplazado ya se están movilizando para sus actividades laborales acá en la ciudad más fresca de Honduras la ciudad de la esperanza gracias Henry, muy amable nuestro corresponsal en la zona de la esperanza en Intibucá y con una sensación térmica de 2 grados menos o sea que estarían, estamos hablando de 8 grados aproximadamente se puede imaginar imaginen las montañas Henry, Henry, perdón Henry, ¿me escuchas? una consulta una consulta ¿están en control con las bebidas alcohólicas? porque esto produce también que mucha gente consuma bebidas alcohólicas ah sí, por supuesto en el municipio de Intibucá hay un control por parte de la alcaldía municipal es el control de aguardiente pero aún así las personas por la costumbre cultural muchas personas de estas ingieren bebidas alcohólicas de hecho en años anteriores hemos reportado a través de TN5 Matupino la muerte de personas por ingesta de bebidas alcohólicas relacionadas también con las bajas temperaturas esto es lo que podemos mencionar desde el municipio de Intibucá que es la zona es el municipio donde más se refleja la ingesta de bebidas alcohólicas por supuesto sí, la alcaldía tiene este control a través de la dirección de justicia municipal pero se espera que también por parte de la policía también se haga una actividad un trabajo un poquito más fuerte sobre lo que sucede culturalmente en estos sectores montañosos muchas gracias Henry, muy amable gracias por esa información sí, está siendo frío sí, vamos en esta hora con el Hospital Escuela Universitaria Unís uno de los lugares donde vienen muchas personas del interior del país y la mayoría de estas de escasos recursos que no tienen ni para un abrigo Juan Carlos es por ello que estamos apelando a la conciencia de las personas de buen corazón para que puedan llevar un abrigo a este lugar Roger Rubio se encuentra allí buenos días muy buenos días así es como usted lo ha dicho Donicia yo me encuentro en las afueras del Hospital Escuela específicamente en la sala de emergencia bueno, no importando el frío usted sigue a la espera de su familiar ¿verdad? bueno, aquí hay aprovechando la construcción de la nueva sala de espera para los familiares de pacientes ya no es como en temporadas anteriores que la mayoría esperaba afuera ahora todos tratan de ingresar yo me encuentro con uno de los caballeros también pero no importando el frío usted sigue afuera esperando ver el resultado de su familiar sí, sí hombre pero bajas temperaturas durante la madrugada también se encontró aquí afuera usted no, adentro siempre ¿están aprovechando? claro, estoy en del sábado ¿desde el sábado? sí, en del sábado a las 8 de la mañana aún así no le importa el frío ¿verdad? y siempre sale a ver los resultados o los llamados sí, a preguntar y todo ahí para esperar una buena noticia a ver qué le resulta ¿desde dónde viene mi estimado? yo vengo de La Paz viene desde La Paz bueno y bueno y aquí hay otro también caballero que se encuentra afuera también a la espera me imagino de los resultados de algún familiar que se encuentra aquí en la sala de emergencia muy buenos días estamos en vivo para TN5 Matutino bajas temperaturas y aún así usted sale a las afueras de bueno de esta sala de espera para ver los resultados de su familiar sí, aquí estamos en espera a ver si hay un llamado ahí ¿la madrugada estuvo bastante helada? sí yo pasé adentro adentro bueno es lo que hemos visto Juan Carlos y Eunice la mayoría de las personas está haciendo uso de la nueva sala de espera que construyeron hace unos meses atrás y que bueno que antes era otra historia antes las personas permanecían aquí en las afueras y tenían que soportar todas estas bajas temperaturas pero con esta construcción de este lugar bueno ya ha cambiado la historia y ya vemos a las personas que tratan por lo menos de soportar el frío mientras esperan que sus familiares salgan de la emergencia del hospital escuela esto es lo que se ve desde aquí este sector muchas gracias muy amable a Roger Rubio desde el hospital escuela universitario hacemos comunicación en estos instantes con Isaac Calix desde Roatán Islas de la Bahía para que nos dé más información fíjense bien ustedes está inoperable en estos instantes el Juan Manuel Galvez el aeropuerto internacional Juan Manuel Galvez de Islas de la Bahía específicamente de Roatán Isaac gusto saludarte buenos días buenos días Juan Carlos con una temperatura de 20 grados centígrados acá en Roatán poco usual para nosotros sentimos frío en esta en este andan con chumpa andan con chumpa andan con suéter todavía no hay vientos fuertes que toplan del noreste en la isla de Roatán y la visibilidad es poca por lo tanto la torre de control ha emitido condiciones mínimas en el aeropuerto y ya pues está inoperable no hay vuelos comerciales aunque se esperan dos vuelos internacionales hoy por la tarde de American Airlines y de Avianca que estarán arribando a la isla de Roatán pero para las condiciones de de vuelos comerciales locales no no está operable en estos instantes también se está a la espera de la confirmación de capitanía de puerto para el zarpe del ferry Galaxy que todavía no está confirmada su salida verdad pero lo que sí está confirmado es la que la inoperabilidad del aeropuerto Juan Manuel Gálvez a esta hora de la mañana como te repito hay la pista hay poca visibilidad hay vientos fuertes del noreste y una lluvia intensa desde las dos de la mañana del día de hoy y así está Roatán con este clima que solo me recuerda ya te voy déjame irte cuando voy pero los 20 grados a 20 grados pero eso no es un clima usual para nosotros acá pero pero ya todos están con chumpas con sombrillas con botas verdad para poder desplazarse a sus lugares de trabajo entendemos definitivamente gracias Isaac muy amable y de Roatán vamos al Valle de Sula Mailin Paola Coto excelentes noticias han dotado al cuerpo de bomberos allá en el norte buenos días muy buenos días se unice Juan Carlos y le comento que aquí amanecimos a 19 grados pero cuando ya transcurre la mañana la temperatura pues va subiendo y tal como usted lo dijo tenemos muy buenas noticias aquí en el Valle de Sula y es que esta mañana se va a dotar de una flota de vehículos al cuerpo de bomberos seis en total pero cuatro vehículos pues vienen para San Pedro Sula uno para La Lima y otro para El Progreso me encuentro con el capitán Genaro Ortega quien nos da los detalles de esta buena noticia que vienen a apoyar desde luego la campaña también Cero Pólvora si así es el día de hoy a la 10 de la mañana se va a lanzar la campaña Cero Pólvora en el municipio de San Pedro Sula recuerde que el municipio de San Pedro Sula ya muchos años no ha permitido lo que es la venta de pólvora en la zona y a raíz que ya algunas personas que han sufrido daños en otros departamentos y en otros municipios han tomado bien la campaña de Cero Pólvora le recomendamos a los padres de familia que no le compren pólvora a sus hijos imagínese uno de padres de familia que le sea lo mejor a sus hijos y después saber que uno le compró un cohete a un niño después se le dañó va a tener el cargo de conciencia de que el daño físico y el daño psicológico que causan estas cosas ¿cuántas personas quemadas por pólvora tienen ustedes los reportes? en el reporte hasta el momento tenemos 5 personas que han sufrido daños por pólvora no aquí en el municipio de San Pedro Sula sino que a nivel de otros municipios y nosotros aquí en San Pedro Sula queremos evitar esos daños ¿cómo viene a beneficiar esta flota de vehículos? muchísimo mire estos cuatro vehículos van a ser entregados hoy a las 10 de la mañana oficialmente al cuerpo de bomberos son cuatro vehículos totalmente nuevos estos vehículos son son de doble podemos ingresar a cualquier parte en las partes altas de la montaña que antes teníamos serias dificultades nosotros para poder ingresar a algunos lugares porque eran unos vehículos ya viejos y estos vehículos vienen a fortalecer lo que es la parte operativa de la institución bueno muchísimas gracias y es que esta flota de vehículos que será entregada hoy a los bomberos fueron compradas justamente con la tasa de bomberos son seis en total en el Valle de Sula cuatro en San Pedro Sula uno en La Lima y uno en El Progreso vamos a finalizar este contacto mostrándoles una toma abierta de los vehículos que estarán entregados esta mañana vuelvo con ustedes compañeros El precio del euro y el dólar es presentado por Banco Vicenza te conoce te entiende el precio del euro y el dólar fue presentado fue presentado por Banco Vicenza te conoce te entiende y casi 100 nuevos agentes penitenciarios se graduaron este sábado quienes hoy inician nabores en las principales cárceles del país para mantener el orden y así evitar más fugas de los recintos A partir de este lunes 97 nuevos agentes penitenciarios serán distribuidos en las principales cárceles de máxima y mediana seguridad en el país luego que este viernes se graduara a un grupo de jóvenes civiles con educación secundaria completa se van a distribuir en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional esto verdad con el propósito de que todos puedan estar fortalecidos máxima sabemos que en estas fechas que son un poco más sensibles para las personas privadas de libertad tienen que tener verdad el refuerzo necesario en todos los centros penales Los agentes recibieron educación en legislación penitenciaria elaboración de informes legislación internacional y la formación en derechos humanos para el correcto trato a las personas privadas de libertad esto último es lo más importante dicen los defensores de derechos humanos pues de nada sirve formar agentes que solo impidan la fuga de los reclusos Si lo que vamos a tener son nuevos efectivos dentro de los centros penitenciarios para proteger y que no se puedan escapar ahí hay mucha tela que cortar porque no se trata de poder reforzar con efectivos sino más bien es como lograr la independencia de los centros y la no colusión con el sistema de tal manera que no se tengan que fugar con las puertas abiertas a vista y paciencia de todos los que lo administran En la actualidad se han formado al menos 900 uniformados especializados en el control y el orden de los centros penales del país Eficientar y certificar todas las labores hechas hasta el momento es el objetivo que tendrá para los próximos años la Comisión Depuradora de la Policía Durante los próximos tres años el trabajo de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional será revitalizar el proceso de certificación del recurso humano y consolidar las reformas institucionales de la Policía Nacional asegura Omar Rivera miembro de la Comisión Queremos revitalizar el proceso de certificación del recurso humano consolidar la reforma institucional garantizar la implementación de las leyes que recién fueron aprobadas y velar porque el proceso de reforma policial se enraice y no se venga abajo como en otros procesos ha sucedido Lo antes mencionado es el compromiso que hacen los miembros de la Comisión Depuradora luego que el Congreso Nacional ampliará sus funciones por tres años más Desde la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa se espera que la promesa se cumpla ya que la población espera una Policía Nacional profesional y que sea capaz de operar sola y sin intervenciones Y nosotros creemos que debe de ser parte de la mejora continua ya como organización que debe tener la Policía Nacional debe de haber un proceso en el cual se pueda evaluar permanentemente a todos los cuadros de la Policía Nacional procurando profesionalismo procurando ética procurando eficiencia y eficacia para beneficio de la población hondureña Este empresario también mira con buenos ojos el trabajo hecho hasta ahora con los efectivos policiales pero falta más presencia policial en los barrios y colonias cuestiona Ya se ha hecho se ha renovado la policía están formando nuevos policías están muy bien entrenados pero no están donde está el problema aquí en Tegucigalpa creo que hay 571 barrios y colonias en 42% de los barrios y colonias de Tegucigalpa no hay un policía ahí quien manda es una Mara o la otra por ahora solo resta esperar los resultados de este nuevo periodo de la comisión depuradora que vence en enero del 2022 Los más recientes incidentes en la frontera de México con los Estados Unidos han reactivado las alarmas en los países origen de la caravana migrantes que intentan cruzar en busca del sueño americano ante ello la encargada de negocios de la embajada americana en Honduras reiteró en las últimas horas a TN5 matutino que la posición de su país de detener la caravana continúa siendo firme sin importar las circunstancias Somos un país de leyes y vamos a aplicar nuestras leyes no creo que la solución es ponerse en riesgo por un viaje con últimamente por estar devolvido a este país porque como nuestro presidente ha dicho la manera para entrar a los Estados Unidos es por una manera legal la muerte de una niña migrante de origen guatemalteco bajo el resguardo de la patrulla fronteriza es una de las últimas incidencias en la caravana lo que no ha detenido a los centroamericanos que continúan empujando para lograr el objetivo vamos con las noticias internacionales sobre sale el cumpleaños del papa francisco y filipinas gana el Miss Universo las noticias internacionales son presentadas por Huawei Mail 20 series inteligencia superior el vaticano los niños de distintas partes del mundo que son atendidos cotidianamente por el dispensario pediátrico Santa Marta fueron los organizadores de la fiesta adelantada de cumpleaños de 82 años del papa francisco que se realizó en el aula Pablo VI del vaticano el santo padre que cumplirá 82 años este día compartió durante una hora este domingo con los 150 niños que atiende gratuitamente en el dispensario sus padres las familias los médicos y los voluntarios que sirven en el lugar liderados por la hermana Antonieta Colashi de las hijas de la caridad la nueva Miss Universo es ¡Filipinas! 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 Bangkok la filipina Catriona Grey fue coronada Miss Universo 2018 en la gala celebrada en Bangkok y suma para su país la cuarta corona de este certamen de belleza en tercer lugar y segunda dama de honor quedó la venezolana Stephanie Gutiérrez entre las latinas también destacaron la costarricense Natalia Carpajal quien se quedó en el grupo de las 10 finalistas Nicaragua la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua convocó a una huelga ciudadana de 24 horas para el próximo jueves para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en medio de la crisis que vive el país desde abril la huelga ciudadana del próximo jueves es también para exigir la libertad de los presos políticos y justicia para nuestros hermanos nicaragüenses asesinados por la dictadura explicó la unidad opositora las noticias internacionales fueron presentadas por Huawei Mate 20 series inteligencia superior según la cámara de comercio se han constituido más de 6 mil nuevas pequeñas y medianas empresas la mayoría de ellas son familiares la sección económica es presentada por Maxi Despensa la constitución de nuevas empresas comerciales en la capital alcanza más de 6 mil según la cámara de comercio e industria de Tegucigalpa la constitución de nuevas empresas aquí en el registro mercantil que maneja la cámara de comercio e industria de Tegucigalpa ha sido de 6 mil 300 empresas en lo que va del año a esta fecha esto es un 15% menos de lo que era el año pasado a la misma época y realmente demuestra que ha sido un año difícil todos los emprendedores que trabajan en Honduras la mayoría de estas empresas son emprendedurismos familiares pero sobre todo sobresalen la comida barrotería entre otras si existe una disminución en comparación al 2017 que sobrepasó los 7 mil nuevos registros mercantiles sin embargo los empresarios de la capital sostienen que el cierre de empresas y la poca apertura se debe a problemas de inseguridad y a la poca actividad económica pero todos sabemos cuáles son los elementos que se conjugan para que no haya formación de nuevas empresas lo primero pues obviamente que es la inseguridad ciudadana a través de aspectos que tienen que ver con la extorsión el impuesto de guerra que a pesar del esfuerzo de las autoridades no se ha logrado combatir en su totalidad y lo segundo es la difícil y precaria situación económica que sufre la ciudadanía hondureña la falta de competitividad es otro problema la presión fiscal es otro problema o sea hay varias razones que han hecho que muchas empresas tiren la toalla y se retiren la delincuencia no es la única o sea hay varias otras la mayor parte de estos emprendedurismos se constituyen con un capital inicial de 5 mil empiras estas empresas entre anónimas y responsabilidad limitada pero la mayoría son comerciantes individuales ramón matute telenoticias la sección económica fue presentada por maxidespensa y hoy se retoman las negociaciones para fijar un nuevo salario mínimo donde están involucrados muchos sectores ramón matute buenos días buenos días buenos días Juan Carlos Benjamín Vázquez representante de la CGT ante esta comisión tripartita que hoy arranca con la negociación a partir de las 2 de la tarde Benjamín la expectativa buenos días Ramón Eunice y Juan Carlos si ahora a las 2 de la tarde estamos ya convocados para empezar la reunión de lo que es salero mínimo ese ajuste que el trabajador quiere gozar de ese tipo de beneficio yo creo de que ahora hay buena voluntad para acercarnos y como hay una fórmula que regula lo que es la negociación de salero mínimo creemos de que en este mes de diciembre podemos llegar a un tipo de acuerdo para que en enero ya empiece a gozar el trabajador de ese tipo de ajuste salarial que tanto lo necesita como tal estamos hablando que hoy se va a conocer la propuesta ustedes aspiran lograr un aumento por medio del 8.5 o 9% anual yo creo que es de beneficio para el trabajador un tipo de porcentaje de un 8 9 10% que se puede dar si hay voluntad política de parte de la empresa privada para hacer tipo de ajuste la otra cosa es que también vamos a estar la expectativa para que estos ajustes que se negocian se cumplan porque a veces uno negocia el ajuste y los empresarios no hacen tipo de incremento y eso es problema grande ahora tenemos una ley de inspección que es la ley más que todo que se puede aplicar sanciones que van desde 40 hasta 30 mil lempiras y el patrón no tiene que saber que si no cumple con el salario mínimo con el pago salario mínimo entonces puede ser secretor a un tipo de sanción de esta índole ahora Benjamín la expectativa de ustedes es lograr un acuerdo de incremento salarial para los próximos tres años bueno el acuerdo de lo que es el ajuste plurianal de hecho que se llega más que todo a platicar dentro de lo que es la mesa la mesa de debates nosotros como comisión negociadora de hecho que estamos anualmente a ver más que todo el beneficio del trabajador porque peleamos por el interés del trabajador más que todo entonces creemos de que si es necesario hacerlo pues entonces se puede hacer pero tenemos que luchar primero porque la ley dice que anualmente se llegará a un acuerdo de lo que es salario mínimo estamos hablando entonces que se diera un acuerdo Juan Carlos según dice los trabajadores de un 8% el ajuste sería de casi 700 lempiras Benjamín anda por ahí porque el salario mínimo promedio anda por 8800 ahorita de hecho que con un ajuste de 700 800 lempiras llegaría a 9000 infracción entonces creemos de que si la expectativa de los trabajadores es más que todo esa porque recordemos que la canasta básica está bien alta y que no se cubre lo que es el total pero si se cubre una parte de la canasta básica de consumo alimenticio perfecto Benjamín Vázquez representante de la CGT Juan Carlos se unice cuando hoy a partir de las 2 de la tarde verdad Benjamín se siente la comisión tripartita empresario gobierno y trabajadores para lograr un ajuste salarial ellos aspiran un 8% que representaría unos 750 lempiras de incremento salarial a la clase obrera del país en esta fresca mañana sobre la capital de la república compañeros con ustedes al estudio buenos días gracias Ramón Ricardo Matute hacemos comunicación en estos instantes con Edas Carrasco el pueblo habla desde la colonia Los Pinos Edas buenos días Juan unice en el estudio de Telenoticias me encuentro aquí en la zona de Los Pinos se llama el plan de Los Pinos esta calle pavimentada que de Unitec conduce hacia la carretera que va para Danly pero mire usted Juan este un proyecto de alcantarillado es súper caro usted sabe cuánto vale un proyecto de alcantarillado pero en esta ocasión aquí se hizo el proyecto de alcantarillado pero están aterrados con tierra y Luis Martínez es un vecino de aquí y nos cuenta qué pasó con este proyecto este proyecto lo hizo Miguel Pastor pero la cuestión dejaron solo los pozos que llegan hasta la clínica estos quedaron inhabilitados nosotros los vecinos acerquémonos para acá para que podamos para que él mi compañero camarógrafo pueda mostrarle a la gente o las autoridades cómo este proyecto está fácil de devolverlo a reanudar y no sé si los vecinos están organizados pues ahorita aquí los patronatos como que no existieran porque bueno no hacen ninguna gestión con las autoridades y y ahora que la alcaldía está trabajando aquí en los pinos pues es más fácil de de conseguir este proyecto porque han hecho están trabajando bastante aquí en la colonia los pozos están aterrados con tierra los pozos están aterrados y bueno desde la clínica todos están aterrados hasta dónde de dónde a dónde hay servicio de alcantarillado el servicio de alcantarillado si él puede hacer una toma están aquí de aquí a tres pozos de la terminal de buses que está en unitec hasta aquí no hay servicio no si hay servicio tienen servicio como unos 40 unas 40 habit casas aquí en las casas en el plan cuál es el llamado que ustedes están haciendo hoy a través del pueblo habla le hacemos un llamado aquí a papi que nos ayude en esa cuestión ya que ahora el sana pasó a manos de la alcaldía que nos ayuden a reanudar ese proyecto para porque aquí en los pinos solo nosotros nos hemos quedado sin aguas negras porque hay varios lados que ya tienen aguas negras y solo aquí ha quedado así gracias don luis martínez es vecino de este sector y esta mañana pues están haciendo ese llamado para para reanudar un proyecto que estaba casi a punto de concluir y que al final pues quedó abandonado así que con esta informe vuelvo con ustedes al estudio gracias a que rasgo vamos hasta el aeropuerto nuevamente melvin paguada hay posibilidades de que se puedan cancelar algunos vuelos por las bajas temperaturas buenos días con usted en unirse buenos días por baja altura de los techos está cerrado el aeropuerto de tongontín no está operando vuelos nacionales ni internacionales será por poco tiempo según las autoridades de la torre de control y líneas aéreas nacionales lo que también se cerró es el diálogo político impulsado por la organización de las naciones unidas 169 acuerdos según el ministro de la presidencia eval díaz hubo cuáles son esos acuerdos y por qué qué tema hicieron fracasar este diálogo le consultamos al doctor Augusto Aguilar conocedor del tema político y electorales buenos días Melvin buenos días en realidad sobre ese tema nosotros siempre opinamos que ese diálogo resultaría improductivo por tres razones importantes la primera que no se estableció una agenda segundo no participó el principal partido de oposición que es el partido libre y tercero no se establecieron diríamos lazos vinculantes con el congreso nacional para que los acuerdos a que se llegaran fuesen de cumplimiento obligatorio de tal manera que son 169 pudieron haber sido mil y para nada doctor qué sigue ahora no lo que sigue ahora es la crisis el problema que no se ha resuelto no se tocaron los aspectos más importantes como es la reelección la segunda vuelta la integración del tribunal supremo electoral deuda política requisitos de los partidos mesas electorales y otros de tal manera que estamos como al inicio no se ha avanzado casi nada muy poco entonces corresponde ahora tomar las decisiones en el seno del congreso nacional como corresponde si no son vinculantes qué va a pasar en el congreso nacional donde como quien dice sirio troyano se van a dar la madre en aquellos aspectos en que se necesita votación calificada entonces tendrán dificultades porque el partido libre no ha participado en esos acuerdos y es la fuerza política de oposición lo mismo que los otros partidos también en crecimiento en formación que tienen sus diputados y que tampoco fueron tomados en cuenta para el diálogo Augusto Aguilar expresidente del tribunal supremo electoral esta mañana aquí para TN 5 matutino repito cerrado por ahora el aeropuerto de Toncontin adelante estudios